Y bueno, justamente, quien siendo en su momento pareja de Aracelera Ámbula, Arturo Carmona, pues él separando las cosas, supóngome yo, pues fue a ver el concierto de Luis Miguel Privado, fue de los muy selectos invitados al concierto de Luis Miguel en Monterrey. Pero Luis Miguel no lo invitó, ¿eh? Bueno, pero fue invitado, quién sabe quién lo... Pero fue. De que él estaba ahí, estaba ahí. ¿Y qué crees? Que le preguntaron por varias cosas. ¿Será que quiere responder a varias? Por ejemplo, Alicia Villarreal lo que dijo de que no le gustaba a Aracelera Ámbula para... Ay, bueno, y esas preguntas incómodas, ¿no las quiso responder o sí? Vea. Arturo Carmona compartió su sentir ahora que forma parte de la puesta en escena Una noche de locura, obra que protagoniza junto al primer actor, César Ébora. Como maestro, había comentado que hemos trabajado juntos en telenovela. Sí, ¿cuántas ya? Varias, varias telenovelas. Pero no había tenido la fortuna yo de trabajar junto con él en teatro y aún también que me dirija, exquisito. Y verlo en comedia es maravilloso, la verdad estoy muy contento, bien arropado. Creo que todo el elenco le estamos agradeciendo todos los días. Por otro lado, Carmona comentó cómo fue su encuentro con Luis Miguel, ahora que ambos estuvieron juntos durante un evento privado que el cantante amenizó. Bueno, fue el aniversario de Evalué, ¿no? De la casa de bolsa de un buen amigo de Carlos Bremer. Ahora en sus 30 años estuvo, pues bueno, Luis Miguel, obviamente, en una escena privada, en un evento privado. ¿Cuál fue la oportunidad de ver con Luis Miguel? No, digo, todos los que estábamos ahí estuvimos hablando con él, directamente con él, no. Al final, adelante, agradeciéndole obviamente su presencia a través de Carlos Bremer. Carlos tiene muchísima gente que lo quiere, entre ellos, Luis Miguel. Se ve muy bien, se ve muy bien. La verdad es que sí se quitó varios años de lo sano que se ve. Yo creo que de pronto hay imágenes o hay fotografías que tal vez la asombra o tal vez lo han agarrado con algún gesto, pero yo a mí me consta que se vea bastante bien. Respecto a las diferencias que El Sol y su expareja, Araceli Arámbula, han tenido por la manutención de sus hijos, Carmona opinó. Mi punto de vista es ya no comentar nada, porque tengo la mala experiencia que todos lo sacan de contexto. Hablo bien, lo sacan de contexto. Hablo mal, lo saco de contexto. Entonces, prefiero ya no decir nada referente a un tema que es muy personal, es un tema que ellos tienen que resolver. No, entonces prefiero omitir algún comentario, deseándole a él lo mejor, deseándole a ella lo mejor, a los niños y lo importante es que dentro de lo que ellos saben, saben cómo proceder, de lo que vaya, está de una forma o no inconclusa referente a sus temas, que ellos son los mejores que tienen que informarles. Finalmente, Carmona sí reaccionó cuando se le cuestionó sobre las declaraciones de Alicia Villarreal, quien dijo que nunca le gustó su relación con Araceli Arámbula. No vi, me dijeron, no vi la entrevista, no sé si está fuera de contexto también, porque a veces uno dice una cosa, a ver, hay que recorrer que Araceli está haciendo su vida y Alicia está casada, de entrada, no tiene por qué andarme comentando nada para empezar, no, digo, sería algo que no sería bien visto. Estuvo muy cuidadoso, ¿no? Con las palabras. Sí, es que mire, este cuate siempre ha sido un muchacho muy decente, muy prudente y nunca se ha metido en broncas, qué bueno, y aparte sí, él salió con Araceli, que además creo que no se tiene totalmente asegurado, ¿no? Sí, la relación, sí, cuando estaban en Perfume de Gardena. ¿Y él lo aceptó y todo? Sí, en su momento después, recuerda que cuando estaban en Perfume de Gardena que les hacíamos ahí las guardias, de repente los cacharon yendo a comer y después ya era muy continuo el yendo a comer, pero en el camerino privado y después ya era, los cacharon en otro lado hasta que no les quedó de otra que aceptar y con el tiempo, porque duraron bastante tiempo, después ya es que anuncian que terminaron la relación. Creo que es Arturo el que da a conocer porque Araceli se mantenía hermética y después ya al tiempo Araceli reconoció que sí anduvo con él, pero así fue... Este cuate Carmona, muy prudente, muy decente, muy tomando su instancia, ¿no? Está muy guapo, se ve muy sano el cuate. A mí me cae todo. Está bien y así no se meten broncas. Claro, porque ¿saben qué? Fuera de contexto. Es lo único que decían, ¿no? Todo está fuera de contexto. Yo sigo dudando si Alicia Villarreal no expresó lo que quería decir, porque sí se puede tomar a interpretación subjetiva lo que ella dice. O a lo mejor Alicia tiene otros datos que nosotros desconocemos y por eso decía, no me gustaba para... No. Digo, no, es que Alicia, tampoco es de que hable así, eche la toalla a Alicia y diga, ahí te va, y ahí sí fue contundente. Si no está con ella es porque no ha encontrado a la indicada. Eso dice, ¿no? No, y además también opinó de lo de yo no necesito ningún hombre porque yo lo saco adelante y también él le dijo, no estoy hablando de título personal de nadie y tal. De la asunto de pensión con Alicia. Más bien, estoy hablando de título personal y no de alguien más. Pero la pregunta era muy clara. ¿Para qué en el momento? O sea, es como... Cuando Verónica Castro dice karma. Como decimos en ese momento, por ejemplo, no estamos hablando. ¿Qué opinas de Lalo que se pinta, que se decolora el cabello? Mira, a mí me parece asqueroso que la gente se decolore el cabello. ¿Qué falta? Pero no estoy hablando de Lalo. No lo vi. Pero pegas el comentario. ¿Para qué, no? Sí. Perdón, Lalo. Se presta a eso. Es innecesario, pero a ver. Mañana tú, con el pelo oscuro. Una disculpita. Y yo también, ¿no? Al rato los me desgustamos. No, no, no. Me dijiste bien feo, hermano. Invítame a las vegas y me callo. Oiga, no, a ver. Yo creo que Alicia tampoco dijo mentiras en cuanto a esta parte de si no ha encontrado, si no está con ella es porque no es la indicada, porque la misma Alicia en ese momento también se aparta. O sea, no es la indicada Alicia para Arturo y eso no quiere decir que seas una mala o buena persona. De acuerdo. No coincides. Y con Araceli lo mismo, hasta ahí todo bien. No, pero terminó ella encabritada, pues no ves que hasta leí esto que la llevo. Ah, no, sí. En su momento. Pero a lo que voy, o sea, al final si no estás con esa persona es porque no eres la adecuada y es correcto. O él no es el adecuado. O él no es el adecuado. O sea, es lo mismo. O sea, creo yo es lo mismo. Pero aquí la onda es cuando ya le mete el pues no me gusta para él, o sea, en su momento no me gustó, ahí es donde viene el problema. Porque si hubiera quedado nada más en esta parte de no era la indicada, ok, o no es el indicado, da igual, pero ya él no me gustaba para él. Pero lo juntas con el yo no soy pedinche. Ay, ajá. Ya, ya se hace la onda. Es lo que te digo, ya va más personalón el tema. Se hace la onda que eso llegue para Celia Arámbula, Exactamente. Vámonos con el concierto. Con el concierto. Que estuvo el Pato Zambrano, Chavana, ¿no? ¿No? No, 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 no.